Número 2 Empecé en la cantería el día 10 de agosto de 1949 con mi padre, en el paraje denominado Las Majadas, los Molinos. Yo venía aquí a las 4 y media de la mañana, 5 menos cuarto en el verano y me ponía a cantar y era feliz en mi trabajo y disfrutaba en cantidad. Yo empecé a trabajar con mi padre porque mi padre antes tuvo tres compañeros, los cuales me dejaron al quedarse solo. Fue la decisión de traerme y enseñarme si vine feliz porque venía a hacer compañía de mi padre y mi padre me iba a enseñar el oficio. Pues lo pasé un poco peor porque claro me cansaba, porque era pequeño. Tardé bastante en poderle ayudar por la potencia porque para eso hacía falta tener fuerza y facultades. Me decía, mira, debes de hacer esto así y así. Entonces yo, sobre lo que me decía, yo realizaba o trataba de realizar. Conllevaba mucho tiempo porque no era fácil. Tenías que dar muchas veces en la mano antes de aprender a dar bien porque luego ya daba con los ojos cerrados. Me enseñaron lo que era la ley de la piedra. La ley de la piedra es que tiene tres sentidos. Uno que corta mejor y dos que cortan peor. La piedra tiene una ley que es horizontal como el agua. Y la mano buena así. Y mano mala así. Sobre el polvo se ven unas líneas que son las que detectan lo que es la ley y luego la otra, la mano buena y la mano mala en la piedra. Sur y norte. Y eso es una de las cosas que yo más he disfrutado porque es que eso es difícil de aprender. Yo lo primero que hice con mi padre sujetar el pistolo o la barrena y hacíamos una obturación para hacer suelo a la piedra en la cual se usaban los explosivos pólvora o dinamita. Eso es lo primero que yo realicé. Luego ya mi padre me enseñó a hacer las cuñeras para cortar la piedra. Y luego he estado durante 20 años pues haciendo ese trabajo cortando piedra. Lo más duro de la cantería era hacer las obturaciones de barreno porque eso había que hacerlo a mano. Y era uno sujetar el pistolo y otro dar con la maza. Y para hacer una obturación de dos metros pues igual tardaba el día y medio. Y estoy durante ocho horas dándole a la maza. Luego también todo es duro porque claro, colocar las piedras, los bloques grandes, para eso hasta que se hacen pequeños como veis lo que se ha colocado, pues ahí quedan muchos cortes. Luego me he dedicado a labrar. Labrar es refinar la piedra. Labrar es perfeccionar. O sea, es de una piedra que está en bruto, hacerla lisa y bien preparada para poderla luego colocar. Luego ya cuando crecí fue cuando ya me empezó a gustar lo de la bicicleta. Ya cuando tenía entre 14 y 15 años pues bajaba hasta Las Rosas y volvía en bicicleta después de trabajar. Ya en el tiempo bueno yo me levantaba a las 3 de la mañana y me iba a dar la vuelta a los puertos dos veces en semana. Y a las 6 y media yo estaba aquí en la cantera. Una vez te pagaban y otras no te pagaban. Y ha habido años que las hemos pasado mal porque teníamos muchas remesas de piedra cortada y no se vendía. Aquí estuve con mi padre hasta el 60. Luego yo estuve dos años solo aquí en esta cantera, trabajando yo solo. A los dos años ya lo dejé. Entonces me dediqué a hacer las vallas, a la construcción. Digamos, labrar y construir. Yo ya la cantera, lo que era cortar, lo dejé. Pero un motivo esencial de dejar de cortar, de dejar la cantera, fue el caer mi padre mono. La mayoría de los chalets que hay hechos de piedra, todo, han sido cortadas por mi padre y por mí. Era lo que nos dedicábamos a cortar piedra para los constructores que había. En don Luis Rodríguez Quevedo, que era además un amante de la piedra, y así ya tenían un gusto para la construcción. Fue la serie para los chalets. Era un adorno especial, los arcos, eso era algo grande. Era un arquitecto con mucho gusto para la sierra. La iglesia de los molinos, todo lo que hay de piedra, loza de 80 por un metro, la escalera en redondo, todo eso está hecho por mí. La piedra de granito es buena porque, aparte de ser consistente, es duradera. Es duradera de siglos. O sea, hacer, por ejemplo, un chalet, como los que se hacían antes, de piedra natural y a mano, o sea, y en seco, pues sería una millonada lo que costaría, porque claro, ahora hay una gran maquinaria, en la cual te traen la piedra cerrada, te traen eso y puedes sentarlo en seco sin tener que hacer otra cosa nada más que ya te lo traen de los talleres, que es lo que ha sido la perfección de la vida moderna. Hay un 60% de las piedras que en las vallas y los chalets están en seco. Entonces, para eso, había que coger con maza, martillo y punteros, preparar los asientos. Porque claro, como no había cemento, si no hacías un asiento adecuado, pues ponías una piedra, ponías otra y a la tercera se te caía. El empezar a hacer vallas, puede que fuera de principios del siglo o antes, de 1900. O sea, en vez de hacer vallas de alambre y de eso, las hacían porque eran mucho más consistentes para el ganado y para todo, o sea, de protección. La conservación de vallas es muy esencial, se debía de mantener, porque es, aparte de bonito y estético, una conservación de siglos. Cuando se hizo la habilidad del tren, entonces fue cuando aquí había bastantes canteros en la Molina. Pero luego después, pues ya lo que había más eran mamposteros, colgados con piedra y eso, canteros pocos. Esto se ha perdido porque no se ha enseñado. Y aparte de que ha habido personas que se han dedicado a mejorar la construcción, porque este oficio era muy duro. Gracias. Gracias.